... Muy buenas a todas y a todos... ...y bienvenidos a los informativos... ...de Canal Sierra de Cádiz... ...hoy miércoles 1 de junio... ...comenzamos este mes... ...con las noticias más importantes... ...en el día de hoy... ...de la Sierra de Cádiz... ...la presidenta de Diputación de Cádiz... ...Irene García... ...visita Arcos de la Frontera... ...presentada toda la programación... ...de las actividades de la Feria de Gédula 2022... ...este domingo se celebra... ...una concentración de motos clásicas... ...en Bornos... ...comenzamos el informativo de hoy... ...yéndonos hasta Arcos de la Frontera... ...donde... ...la presidenta de Diputación de Cádiz... ...Irene García... ...visitó la localidad... ...estamos con las cercanías... ...de las elecciones andaluzas... ...y desde el Partido Socialista... ...desde luego nos hemos tirado a la calle... ...para informar a la ciudadanía... ...a los andaluces y a las andaluzas... ...de cómo vemos... ...el camino hacia las próximas elecciones andaluzas... ...y lo tenemos muy claro desde el Partido Socialista... ...lo tenemos clarísimo... ...todos sabemos... ...y si no lo saben, lo vamos a hacer saber... ...que lo mejor que ha pasado en Andalucía... ...ha venido siempre de mano... ...del Partido Socialista... ...eso lo tenemos todos muy claro... ...y también sabemos todos... ...que hay un antes y un después... ...qué es lo que está pasando ahora... ...y qué es lo que pasaba ayer... ...y lo que pasa ahora... ...es que... ...las cuestiones y los temas fundamentales en Andalucía... ...van a peor... ...y no lo digo yo... ...lo dicen los hechos... ...tenemos una sanidad... ...desgastada... ...tenemos una mala educación... ...tenemos una tramitación para nuestros mayores... ...en la dependencia... ...terriblemente conflictiva y perjudicial... ...en definitiva... ...todo lo que se está haciendo... ...desde la Junta de Andalucía... ...está trayendo consecuencias negativas... ...para los andaluces y las andaluzas... ...y nosotros eso lo vamos a recordar... ...y desde el Partido Socialista... ...tenemos un proyecto... ...tenemos un programa electoral... ...que va a dar un cambio radical... ...a todo lo que estamos comentando... ...a los derechos conseguidos... ...la confirmación de estos derechos confirmados... ...confirmados, perdón... ...durante tantos años... ...de gestión del Partido Socialista... ...vamos a intentar informar a la gente... ...y por supuesto movilizar a la gente... ...que se quedaron sin votar en el año 2018... ...y esta es nuestra principal baza... ...y para ello... ...para ello tenemos una candidatura en Cade... ...tremenda... ...en su número uno... ...tenemos a Irene García... ...actual presidenta de la Diputación de Cade... ...creo que es el mejor elemento... ...políticamente hablando... ...para defender los intereses... ...de los gaditanos... ...en la Junta de Andalucía... ...y yo como representante del partido... ...candidata... ...al Parlamento de Andalucía... ...y representante de nuestro partido... ...próximamente... ...porque... ...estamos seguros de que podemos ganar... ...las elecciones andaluzas... ...yo como representante de Arcos de la Frontera... ...te voy a pedir dos cosas fundamentales... ...para Arcos de la Frontera... ...para que lo luchemos... ...cuando estemos en el Parlamento... ...y por supuesto... ...no vamos a tener problemas... ...si ganamos las elecciones... ...pero en el Parlamento... ...tenemos que presionar... ...ahora... ...para conseguir... ...que la Junta de Andalucía... ...por favor... ...firme el convenio... ...con la urbanización de la Verbena... ...con los vecinos y vecinas de la Verbena... ...porque a las alturas que estamos... ...todavía... ...la Junta de Andalucía... ...no ha cumplido con Arcos... ...y no ha cumplido con los vecinos y vecinas de la Verbena... ...ha cumplido el Gobierno Central... ...está cumpliendo la Diputación... ...gracias a tu aportación política... ...como Presidenta de Diputación... ...y estamos esperando... ...que la Junta de Andalucía... ...aporte... ...su parte... ...a este compromiso... ...que adquirió... ...que se adquirió en el año 2018... ...eso por un lado, Irene... ...y por otro lado... ...y te hablo en nombre de nuestros mayores... ...y no es una tontería lo que voy a decir... ...te hablo en nombre de nuestros mayores... ...que hay que legislar... ...desde el Parlamento de Andalucía... ...para que nuestros mayores... ...en los centros de mayores... ...puedan jugar al bingo... ...fíjate... ...lo que les haría... ...tan felices... ...a nuestros mayores... ...pero es lo que nos piden... ...ahora mismo... ...por la ley... ...de espectáculos... ...juegos y espectáculos públicos... ...está prohibido... ...jugar al bingo... ...en los centros de mayores... ...y nuestros mayores... ...quieren jugar al bingo... ...se mueren por jugar al bingo... ...y necesitan distraerse... ...necesitan entretenerse... ...y yo me he comprometido con ello... ...que la candidata por Cádiz... ...va a presionar en el Parlamento... ...para modificar esta ley... ...para cambiar esta ley... ...para que nuestros mayores... ...puedan jugar al bingo... ...en nuestros centros de mayores... ...eso es lo que te voy a pedir... ...por arco... ...estoy completamente seguro... ...de que lo vas a conseguir... ...este es un gran activo... ...el que tenemos... ...lo ha demostrado... ...y lo está demostrando... ...como presidenta... ...de la Diputación de Cádiz... ...y seguramente... ...que lo va a demostrar... ...y lo va a seguir... ...demostrando... ...en el Parlamento de Andalucía... ...Irene García... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...la importancia que tienen... ...las elecciones del 19 de junio... ...algunos están ocultando... ...por ocultar no sólo... ...la campaña electoral... ...sino que están ocultando incluso... ...hasta su propia sigla... ...y para nosotros sí es muy importante... ...que los ciudadanos y ciudadanas... ...en esta ocasión de Arco... ...pero de cualquier municipio... ...de la provincia de Cádiz... ...sepan qué es lo que nos jugamos... ...el próximo 19 de junio... ...y por eso... ...de la mano del alcalde... ...de su equipo... ...que lo acompaña... ...que además son muy conscientes... ...de que han vivido una pandemia... ...donde han estado... ...en la primera línea de batalla... ...para atender a todos y cada uno... ...de los ciudadanos y ciudadanas... ...en un momento de dificultad... ...donde desgraciadamente... ...vivíamos una crisis sanitaria... ...pero también social... ...y donde hemos estado solos... ...y por tanto hemos tenido que tirar... ...directamente para poder cubrir... ...todos los servicios... ...que el municipio necesitaba... ...y que los ciudadanos necesitaban... ...es ahora más que nunca... ...cuando le tendemos que rendir cuenta... ...al gobierno de la Junta de Andalucía... ...que ha estado ausente... ...durante todo este tiempo... ...lo digo además... ...con esa claridad... ...incluso aventurándome... ...que me hubiese gustado... ...que por parte del Partido Popular... ...estuvieran activos... ...y que pudiéramos debatir... ...y que sobre todo además... ...pudiéramos compartir... ...lo mismo que vamos a compartir... ...con la ciudadanía... ...porque hoy hoy desde aquí le pregunto... ...a los vecinos y vecinas de Arco... ...en qué ha mejorado su vida... ...durante estos tres años y medio... ...los vecinos y vecinas pueden hoy acudir... ...a su médico de cabecera... ...y solicitar una atención inmediata... ...o casi inmediata como necesitan... ...o les ocurre igualmente que a mí... ...que cuando hacemos a la aplicación... ...para acceder a cualquier cita médica... ...no tienen cita... ...o prácticamente tarda más de 15 días... ...los vecinos y vecinas de Arco... ...pueden acudir para hacerse una analítica... ...una radiografía... ...o cualquier tipo... ...de forma urgente en materia sanitaria... ...en su centro de salud... ...con un tiempo razonable... ...como hacíamos anteriormente... ...pues no... ...y como bien explicaba el alcalde... ...desgraciadamente en nuestra provincia... ...en los últimos tiempos... ...han tenido que fallecer... ...cerca de 5.000 ancianos y ancianas... ...sin haber recibido la prestación por la dependencia... ...por tanto no es cierto... ...que este cambio haya sido a mejor... ...sino que ha sido un cambio únicamente a mejor... ...para algunos... ...porque mientras que este alcalde... ...se dedicaba a combatir la pandemia... ...a poner en marcha planes de empleo... ...a intentar ayudar... ...para que las familias que lo habían perdido todo... ...tuvieran capacidad... ...y tuvieran recursos... ...otros se han dedicado a hacer negocios... ...a derivar a la sanidad privada... ...para que los que no tenemos de todo... ...tengamos dificultad... ...para acceder a la sanidad pública... ...y que por tanto la brecha de desigualdad... ...se incremente de manera de considerable... ...mire, los... ...socialistas de la provincia de Cádiz... ...estamos muy preocupados... ...y vamos además a centrar esta campaña... ...en un tema que nos parece principal... ...que es el de combatir el desempleo... ...los jóvenes de Arco... ...los jóvenes de la Sierra de Cádiz... ...merecen contar... ...con una oportunidad... ...y para eso hacen falta recursos... ...y sobre todo gestores... ...que sean capaces de ejecutar... ...los fondos europeos que se van a poner en marcha... ...hoy, nuevamente... ...el gobierno de España... ...ha vuelto a dar una lección... ...de que no se es sectario... ...y que además... ...se posicionan los recursos... ...donde tienen que estar... ...para combatir esas dificultades... ...y se ha aprobado un plan de empleo... ...por algo más de 50 millones de euros... ...el mismo plan... ...que durante todos los años de gobierno... ...del Partido Popular en Madrid... ...siempre le negó Andalucía... ...yo desde aquí hago un llamamiento... ...porque parece que a Moreno Bonilla... ...no le ha gustado... ...ni la cantidad... ...ni el plan de empleo... ...ni que se apruebe... ...precisamente en el día de hoy... ...lo entiendo... ...porque aquel que durante tres años y medio... ...no ha sido capaz de poner... ...ni un solo plan de empleo en marcha... ...para combatir el desempleo juvenil... ...para combatir las dificultades... ...de las personas que llevan mucho tiempo desempleadas... ...pues entiendo que esto le ha aguado la fiesta... ...porque lo va a poner a trabajar... ...y le pedimos desde el PSOE de Cádiz... ...que si no tiene interés... ...que si no sabe... ...que le ceda estos recursos... ...a los ayuntamientos... ...y a la Diputación Provincial de Cádiz... ...porque si él no sabe... ...la Diputación y los ayuntamientos... ...sí sabemos gestionar planes de empleo... ...porque lo hemos hecho durante todo este tiempo... ...sin su apoyo... ...sin sus recursos... ...sin su atención... ...pero la Diputación de Cádiz... ...y los ayuntamientos socialistas... ...se han puesto en marcha... ...planes de empleo... ...por tanto todo eso... ...está en juego... ...el próximo 19 de junio... ...ni nos van a desmovilizar... ...ni nos van a desmotivar... ...porque esta tiene que ser precisamente... ...la campaña que inicie... ...un camino... ...para que volvamos a recuperar... ...primero... ...los derechos que tanto trabajo... ...le ha costado a esta tierra conseguir... ...y en segundo lugar... ...que se abra un espacio de oportunidad... ...para la gente más joven". ...y continuamos en materia de política... ...en este caso... ...yéndonos... ...con el Partido Alternativa Independiente Progresistas... ...en Arcos de la Frontera... ...hasta las inmediaciones de la barriada... ...de la verbena... ...y deslizamiento de la verbena... ...de la ladera de la verbena... ...esa fase ha terminado... ...con lo cual... ...ya no hay excusa... ...la excusa es buscar... ...el dinero... ...buscar los recursos... ...buscar definitivamente... ...el momento... ...para que esto... ...deje de ser... ...de tener esta imagen... ...insisto... ...que no le corresponde... ...a un lugar... ...tan importante... ...y tan maravilloso... ...como es... ...la zona de la verbena... ...en Arcos de la Frontera... ...este lunes pasado... ...como sabéis... ...hemos tenido sesión plenaria... ...correspondiente al mes de mayo... ...bueno... ...pues... ...quizás... ...uno de los temas más importantes... ...que iba... ...nosotros llevamos a pleno... ...una vez más... ...que diera cuenta el señor alcalde... ...del convenio... ...en este caso... ...que la Junta de Andalucía... ...y el Ayuntamiento... ...están por firmar... ...y que todavía no han firmado... ...y nosotros... ...le dijimos al señor alcalde... ...que llevara ese... ...convenio... ...ese borrador de convenio... ...porque no tenía desconocimiento... ...y sobre todo para que... ...los vecinos... ...estuvieran informados... ...bueno... ...le tengo que decir... ...que en esa comisión... ...y está el secretario delante... ...el señor alcalde no tenía ni constancia... ...de que este convenio estaba... ...y fue el propio delegado de urbanismo... ...el que rectificó... ...a el alcalde... ...para decirle que efectivamente... ...había llegado el convenio... ...hace ya... ...algunas semanas que otras... ...y que lógicamente... ...había que ponerlo... ...con luz y taquígrafos... ...para que todo el mundo... ...tuviera constancia de ello... ...pues los vecinos de la Verbena... ...el lunes se plantaron... ...en el Pleno... ...lógicamente... ...porque no tiene ya... ...esto otra solución... ...que ir, protestar... ...y bastante fuerte... ...para que de una vez por todas... ...se escuche la voz... ...muy fuerte... ...de los vecinos y vecinas... ...de la Verbena... ...bueno pues ahí estuvimos... ...el alcalde pues... ...intentó explicar... ...el procedimiento... ...que se ha venido a cabo... ...en estos últimos meses... ...pero en definitiva... ...en definitiva... ...la verdad... ...es que... ...la solución... ...falta por llegar... ...y fíjense ustedes... ...lo último... ...lo último... ...que se habló allí... ...se decía que por parte... ...de la Junta de Andalucía... ...que se había mandado el convenio... ...que no lo había mandado... ...que cuándo... ...la fecha... ...los otros... ...que se había mandado... ...fíjense ustedes... ...los vecinos... ...si somos nosotros... ...que entendemos... ...que desde... ...el mes de diciembre... ...que ha llegado este convenio... ...estamos hablando de 5 o 6 meses... ...no ha dado tiempo... ...que es lo que le pedimos... ...y le reclamamos al alcalde... ...y que si se quiere enfadar... ...que se enfade... ...pero como alcalde... ...que es él... ...al que le corresponde... ...ojalá que pudiéramos nosotros ir... ...nosotros somos concejales... ...en la oposición... ...el alcalde es él... ...con todas las consecuencias... ...que se haya plantado... ...en la Junta de Andalucía... ...acompañado de los vecinos... ...acompañado... ...de los grupos políticos... ...que forman... ...el Ayuntamiento de Arco... ...y todo... ...aunando fuerza... ...decir... ...que esto no se puede sopartar... ...ni un minuto más... ...pues bueno... ...lo último... ...después de todos... ...estos meses perdidos... ...bueno... ...pues nos dice... ...la Junta de Andalucía... ...le traslada al Ayuntamiento... ...que lo que hace falta es... ...en este caso... ...que el Ayuntamiento atesore... ...por escrito... ...el objeto de la subvención... ...¿cuál es el objeto de la subvención?... ...el arreglo de la verbena... ...la reurbanización de la verbena... ...que tiempo se tarda en hacer esto... ...como... ...dije... ...delante de los vecinos... ...al señor alcalde... ...en segundo lugar... ...el presupuesto o costa de actuación... ...todo el mundo lo sabe ya ¿no?... ...un millón y medio de euros... ...es que esto ya... ...es un examen con las preguntas dadas... ...en tercer lugar... ...importe la subvención... ...otra vez... ...un millón y medio de euros... ...si esto parece... ...cosa de pitorreo sinceramente... ...en cuarto lugar... ...plazo de ejecución... ...¿cuánto tiempo van a tardar en hacer la obra?... ...lo que digan los técnicos... ...para gustar los técnicos... ...¿qué tiempo se tarda en hacer eso?... ...cinco minutos... ...por poner cinco minutos... ...y por último lugar... ...las razones de interés público y social... ...que en este caso... ...justifique el carácter excepcional... ...de esta subvención... ...¿te parece poco?... ...el interés público y la excepción?... ...en definitiva... ...resulta que esto... ...es lo que pide la... ...la Junta Andalucía... ...para dar el dinero... ...y yo le decía... ...en este caso... ...bueno pero si esto... ...se tarda nada en hacerlo... ...es que yo mañana me planto con esto... ...y me planto en la Junta Andalucía... ...efectivamente la sorpresa... ...que... ...los técnicos municipales... ...me consta el jefe de los servicios técnicos... ...hace el informe que se pide aquí... ...de hecho con el error urbanismo... ...me enseña el informe... ...en el pleno... ...y me dice que está... ...y que lo han hecho esta misma mañana... ...y le digo al alcalde... ...le invito a decir... ...pues vámonos para Cádiz... ...o vámonos para Sevilla... ...y nos vamos con los vecinos... ...y nos vamos con los portavoces... ...de la oposición... ...y vamos entre todos... ...y vamos y nos traemos el convenio firmado... ...porque ya no caben más excusas... ...y perdona por la extensión... ...este sábado... ...parece que por fin... ...hay esa convocatoria... ...con el tema del agua... ...ese tema sangrante... ...como es el agua en Arco de la Frontera... ...sábado en el paseo... ...porque la semana pasada hubo algún problema burocrático... ...a partir de las 10... ...nosotros desde IPRO... ...le decimos... ...le invitamos... ...a los vecinos y vecinas de Arco... ...que llega el momento... ...de la acción... ...acción-reacción... ...acción-reacción... ...y aquí tenemos que reaccionar... ...no podemos quedarnos ya... ...en nuestras casas... ...no podemos quedarnos únicamente... ...con subir... ...al Facebook... ...al Instagram... ...a las redes sociales... ...a quejarnos desde casa... ...tenemos que salir a la calle... ...os invito a que salgamos a la calle... ...que protestemos... ...que es vuestro dinero el que os están robando... ...vuestro dinero el que se están llevando... ...sin justificación alguna... ...que no se puede pagar por barro... ...no por agua... ...que Arco de la Frontera no puede salir en Canal Sur... ...como una estampa... ...donde la noticia es que... ...el agua de Arco es barro... ...del transporte de los niños... ...de nuestro pueblo que van a Borno... ...a realizar sus estudios... ...de formación profesional ¿no?... ...ahí está claro... ...que los demás grupos apoyaron la iniciativa... ...porque es lamentable que esta situación... ...se esté produciendo... ...en este momento ¿no?... ...también tuvimos la oportunidad... ...de llevar las firmas... ...que los padres con mucho trabajo... ...han estado recogiendo durante todo este tiempo... ...y que vamos a acompañarla... ...al escrito que el Ayuntamiento... ...va a realizar... ...a la Junta de Andalucía... ...para conseguir el transporte... ...el transporte escolar... ...esperemos que... ...el curso que viene... ...sea una realidad... ...que los niños... ...de nuestro pueblo... ...puedan contar con ese transporte... ...y estaremos todos satisfechos... ...de haber conseguido... ...pues creo que una buena... ...una buena noticia... ...para ellos y para sus familiares... ...en otro punto del orden del día que llevábamos... ...es la petición que nos habían hecho... ...los presidentes... ...de las distintas asociaciones de mayores... ...y colectivos de mayores... ...para que se anule la prohibición que hay... ...de jugar al bingo en estos centros de mayores... ...la verdad que no entendemos... ...a qué vino esa... ...esa orden... ...para que no se juegue... ...al bingo en los centros de mayores... ...si fue por el tema de la pandemia... ...en un momento determinado... ...se puede comprender... ...porque bueno, yo creo... ...que ya ha pasado tiempo suficiente... ...ya los mayores están volviendo... ...a sus centros de mayores... ...a sus centros de encuentro... ...y yo creo que sería conveniente... ...que esta propuesta que llevamos al pleno... ...y que también contó con el respaldo... ...de todos los partidos políticos... ...pues bueno, la Junta de Andalucía... ...tuviese la sensibilidad de tenerla en cuenta... ...lo mismo que está ocurriendo en otras comunidades... ...en Valencia, en Murcia... ...pues ya están levantando esta prohibición... ...que a lo mejor fue con motivo de la pandemia... ...cuando se generalizó, ¿no? ...y además, ellos dicen... ...y nosotros estamos de acuerdo con ellos... ...que el juego del bingo... ...es una actividad... ...que se juega sin ánimo de lucro... ...con unas cantidades simbólicas... ...que ellos tampoco quieren jugar cantidades grandes... ...lo único que bueno... ...cantidades simbólicas... ...para entretenerse, ¿no? Si hay que dotarle de un reglamento adecuado... ...pues también se puede tener en cuenta... ...¿qué hay que incluir en ese reglamento? Pues bueno, si se puede incluir el precio del cartón... ...se puede incluir la cantidad máxima... ...que se puede jugar por partida... ...se puede establecer los horarios de juego... ...para que tampoco se abuse... ...en fin, en definitiva... ...una serie de situaciones que creemos que... ...pueden beneficiar y que pueden venir bien... ...para el desarrollo de este juego, ¿no? Además, está comprobado ya... ...que el juego del bingo es una de las actividades... ...que más beneficios reporta a los mayores... ...porque no solamente es una actividad... ...que se realiza en grupo... ...que ya es bueno para ellos... ...el tener esa reunión... ...con personas de su edad... ...y de sus características... ...sino también está demostrado... ...que es muy bueno para la atención... ...es muy bueno para la memoria visual... ...es muy bueno para la memoria auditiva... ...en definitiva, lo único que se convierte es... ...en una distracción en compañía... ...tan distraído, pero tan... ...con personas de su misma... ...de su misma condición y situación, ¿no? Y nos desplazamos ahora hasta Bornos... ...donde hemos estado con la concejala de fiestas... ...Isabel Sánchez, que nos ha hablado... ...de la octava concentración de motos clásicas... ...que tendrá lugar este fin de semana en Bornos. ...pues este domingo... ...tendrá lugar la octava concentración... ...de motos clásicas Villa de Bornos... ...que la organizan los amigos de motos clásicas... ...Cariza de Bornos y Coto de Bornos... ...como digo, será este domingo día 5 de junio... ...a las 10 de la mañana... ...tendrá previsto lo que es la concentración... ...de la exposición de las motos... ...que podremos disfrutar durante un par de horitas... ...en la Plaza de las Mojas... ...justo al lado del convento... ...luego a las 12 y media... ...harán una ruta por Bornos... ...por algunas calles muy emblemáticas... ...con una parada muy singular... ...que hacen ellos... ...justo en la Plaza Paco Montera... ...de ahí partirán hacia la avenida... ...hasta volver a la Plaza de las Mojas... ...como hemos dicho antes... ...donde tendrá lugar... ...una Paella Gentileza del Bar María... ...allí podremos estar... ...tener una convivencia con ellos... ...volver a disfrutar... ...de lo que es la exhibición... ...tan bonita de estas motos tan antiguas... ...y pasaremos un rato de convivencia... ...con nuestros amigos de motos clásicas Cariza... ...os invitamos desde aquí... ...a que vencáis... ...a que os acerquéis... ...a que podáis disfrutar... ...aparte de donde está situada... ...lo que es la concentración... ...que es un entorno... ...muy particular de Bondo... ...con el convento a la espalda... ...y pasar un buen rato... ...con... ...de convivencia con ellos. Y seguimos con más noticias... ...en este caso... ...hemos estado con el delegado... ...de Gédula Jesús Merino... ...que nos ha hablado sobre la programación... ...que se va a celebrar... ...en la Feria de Gédula 2022. Tenemos feria... ...y que empezamos a disfrutar... ...y a ver un poquito la luz... ...pues voy a proceder a lo que sería... ...la programación... ...desde el jueves hasta el domingo... ...que la feria empieza... ...dos, tres, cuatro y cinco de junio... ...los horarios de cierre serían... ...hasta las cinco de la mañana... ...tanto el jueves, viernes y sábado... ...y el domingo hasta las tres... ...vale... ...y el jueves pues se procedería... ...a las diez de la noche... ...con el alumbrado público... ...que se hace en el real de la feria... ...a continuación iríamos a la caseta municipal... ...donde se da una copa de bienvenida... ...a los mayores... ...esto tengo que decir... ...que serían a mayores de 60 años... ...y a los que vayan a la delegación... ...a coer los tickets... ...porque es limitado, no es ilimitado... ...entonces yo hago un llamamiento... ...que todos los mayores que quieran... ...pues que puedan ir a la delegación... ...eh... ...y pedir su ticket... ...para tomarse su copita de bienvenida... ...en la caseta municipal... ...eh... ...justamente después... ...se haría la coronación... ...tanto de la reina y el... ...y los miste... ...tanto de infantil como adulto... ...de la feria 2022... ...y después tendríamos... ...lo que sería la actuación... ...de un artista local... ...que es Montserrordán... ...que sería a las once y media... ...también... ...tengo que comentar... ...que el jueves... ...el día de los niños... ...las atracciones son más baratas... ...por lo cual también... ...pues bueno que lo... ...que lo sepa todo el mundo... ...y que aprovechen... ...los niños para... ...y los padres para disfrutar de ese día... ...y... ...y poder estar allí en la feria... ...y pasamos al viernes 3 de junio... ...que sería el día de la mujer... ...que se hace entrega de claveles... ...en la caseta municipal... ...es decir, toda la mujer que se pase por la caseta... ...pues tendrá una entrega de un clavel... ...en referencia a ese día... ...luego tendríamos una actuación... ...bueno, tendríamos una orquesta... ...vale, que siempre va a estar la caseta... ...administrando un poquito lo que es el ambiente... ...a las seis tendrían los juegos populares... ...en el real de la feria... ...que se hace justamente al lado de las casetas municipales... ...juegos populares como tiro de cuerda... ...carrera de saco, carrera de bicicleta... ...juego a la manzana... ...lanzamiento de huevo y carrera de huevo... ...vale, eh... ...para que lo tenga en cuenta, hombre, que... ...haga un llamamiento para que haya participación... ...que hay premios... ...por ejemplo, el lanzamiento de móvil... ...por el móvil que llegue más lejos se le da otro móvil nuevo... ...que está bastante bien... ...y después, una vez terminado eso... ...a las ocho de la tarde en la caseta municipal... ...se realiza la entrega de premios... ...tanto de los juegos populares... ...que se han realizado previamente... ...como de las actividades deportivas... ...las competiciones deportivas que ha habido... ...tanto de fútbol 7, pádel... ...damas, edrés... ...y concurso de triple, concurso de patinaje, ¿vale?... ...eh... ...y a las 10 se hace lo que es... ...otra actuación de un grupo local... ...que serían los selfies... ...con esto pues ya pasamos lo que sería el sábado... ...que es el gran día... ...porque este día... ...viene acontecido por lo que es la vaquilla... ...que es lo más importante de este día... ...y de la feria en sí... ...que sería a las 3 pues se permite el paseo a caballo... ...no es que vaya que el ayuntamiento vaya a poner caballo... ...o paseo de caballo... ...sino que se permite que por real de la feria... ...circulen los caballos, puedan echar los caballos... ...y algún llamamiento que todo el que tenga animales... ...o los quiera sacar, cuanto el carrua es... ...pues bienvenido es... ...y a partir de las 5 se haría lo que sería la vaquilla... ...la suelta de vaquilla... ...que en este caso serían 4 vaquillas... ...desde las 5, intervalos de media hora cada una... ...y sería media hora una, segunda otra media hora... ...un descansito y se procede a la suelta de las otras dos... ...con un total de 3 horas... ...a las 9 más o menos... ...tendríamos la orquesta otra vez en la caseta... ...y a las 11 tendríamos la actuación de un artista local... ...de Gédula... ...que es un chavalito nuevo que está saliendo ahora mismo... ...que es Cristófer Heredia... ...que os invito a que vengáis... ...que también, que canta bastante bien... ...y después pues seguiremos con la orquesta... ...y el domingo también otra novedad que hay este año... ...es que va a haber un encierro... ...infantil, como se ha hecho esquinar con el caco antiguo... ...pues lo mismo, sería a partir de las 12 en el real de la feria... ...yo invito a que todos los niños... ...puedan venir y que vengan... ...que hombre, que es una fiesta nueva... ...que gusta... ...y que hace falta participación de los niños... ...también tendríamos el paseo de caballo... ...y a las 4, como ya es domingo la verdad... ...que por las tardes ya es más tranquila... ...ya la gente viene de recogida... ...pues a las 4, 4 y media... ...pues tendríamos la actuación de Pablo Lobo... ...con la banda bandolera... ...que es un grupo de conil... ...y que ya lo hemos tenido varias veces en... ...en las barriadas en verano y tal... ...y la verdad que está bastante bien... ...y con la orquesta musical que tenemos durante toda la feria... ...la tenemos también en la caseta... ...y ya para terminar la feria... ...a las 12 serían las... ...los juegos artificiales... ...para sellar el fin de cierre de feria. Se ha presentado desde el edificio Emprendedores... ...en Arcos de la Frontera... ...una nueva rueda de prensa... ...para presentar la programación que tendrá lugar... ...el Día Mundial del Medio Ambiente... ...que será el próximo 5 de junio. ...que tiene por objeto presentar una actividad... ...que el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...va a llevar a cabo... ...conmemorativa del Día Mundial del Medio Ambiente... ...que es este próximo domingo 5 de junio. La actividad está encaminada... ...a la sensibilización de nuestros niños y niñas... ...acerca de la necesidad de cuidar el planeta. Esta actividad denominada H2O... ...se llevará a cabo por la empresa Carriles... ...y tendrá lugar el viernes día 3... ...este viernes a las 7 de la tarde... ...en el Barrio Bajo, en la Plaza Modesto Gómez. La edad recomendada de la actividad... ...es desde 5 hasta 9 años... ...es la edad que nos recomiendan... ...pero bueno, se puede ser flexible... ...y niños y niñas un poco más pequeños... ...y niños y niñas un poco más mayores... ...también pueden participar. La duración de la actividad prevista... ...es de aproximadamente una hora y media, dos horas... ...y es una actividad gratuita... ...lo que sí que al ser el número de plazas limitadas... ...pues requiere inscripción previa... ...que en este caso será en la Delegación Municipal de Cultura... ...en el teléfono 956 70 30 13... ...o bien acudiendo allí en persona. Como digo, es una actividad infantil... ...es una actividad encaminada a los niños y a las niñas... ...que a través de distintos experimentos... ...que se van a realizar... ...pues los monitores y las monitoras... ...les harán a la vez una tarea de sensibilización... ...acerca de la necesidad de cuidar de nuestros recursos naturales... ...sobre el cambio climático, la escasez del agua... ...y los distintos problemas ambientales... ...evidentemente adaptando el lenguaje a la edad de los niños y las niñas. Hay un total de cinco experimentos científicos que podrán llevar a cabo... ...cada una y cada una de ellas... ...y después de llevar a cabo estos cinco experimentos... ...pues se va a llevar a cabo un taller creativo de realización de pulseras... ...van a hacer unas pulseras de agua... ...y con distintos materiales reciclados... ...pues van a poder decorarlas y llevárselas a casa. La verdad es que considero que es una actividad muy interesante... ...a la vez que es muy divertida... ...y que bueno, desde las distintas actividades que organizamos... ...no solo tenemos que buscar el ocio... ...sino también la educación en valores y la concienciación... ...y creo que el cuidado del medio ambiente... ...el cuidado de nuestro planeta... ...es una tarea que nos concierne a todos y a todas... ...y que desde pequeños y pequeñas... ...pues hay que ir creando esa sensibilidad... ...para que bueno, cuando los niños y las niñas sean adultos... ...pues ya sean conscientes de la necesidad... ...y lleven a cabo una vida acorde a ellas. Sin más, le doy la palabra al delegado de Medio Ambiente... ...del Barrio Bajo, Jesús Rojas. Daros las gracias por esta nueva convocatoria... ...y como bien dice la compañera... ...esta actividad es muy importante... ...hay que educar a los niños desde pequeños... ...porque el medio ambiente es importante... ...invitamos a todos los vecinos... ...que se acerquen a la Plaza Modesto Gómez... ...y puedan realizar esta actividad... ...de tanto niños más pequeños, más adolescentes y adultos... ...y también quiero recordar que en su día... ...también entregamos los colegios varios contenedores... ...para que los niños fueran concienciándose... ...de lo importante que es cuidar el medio ambiente... ...también me gustaría adelantar... ...que desde unos planes de empleo... ...también se van a contratar unos auxiliares... ...medioambientales... ...y empezaremos a hacer más actividades de reciclaje... ...tanto en los colegios como los institutos". Y volvemos ahora de nuevo hasta Bornos... ...en concreto en materia de deportes... ...con el concejal de deportes Antonio Caballero... ...que ha presentado un nuevo campeonato de tenis. El próximo viernes 3 de junio... ...la delegación de deportes del Ayuntamiento de Bornos... ...y Coto de Bornos... ...organiza un campeonato de tenis... ...las instalaciones del Estadio Municipal Luis Vega... ...es un campeonato de tenis que, como he dicho... ...empezará el viernes 3 de junio... ...a partir de las 6 de la tarde. El campeonato contará con dos categorías... ...la modalidad individual... ...y serán mayores de 16 años... ...y menores de 15 años. La inscripción es totalmente gratuita... ...y a los finalistas pues se les hará entrega... ...de un trofeo, un paquete de bolas... ...y un gris para la raqueta. Para inscribirte pues bien puedes hacerlo... ...llegándote a la delegación de deportes del Ayuntamiento de Bornos... ...que está situada en la Casa Ordoño... ...o bien llamando al 687-4368-51. Si eres aficionado a este deporte... ...o a cualquier otro tipo de deporte... ...y te gusta practicar también el tenis... ...pues anímate y participa. Desde la delegación de deportes del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos... ...seguimos trabajando para poder ofrecer a los vecinos... ...y a las vecinas de nuestro municipio... ...una oferta deportiva para todos los públicos... ...y sobre todo pues bueno cumpliendo con el calendario deportivo anual... ...que se presentó ya hace unos meses en el Consejo de Deporte. Así que nada, animamos a los vecinos, a los jóvenes y a los no tan jóvenes... ...a que practiquen deporte... ...y que hagan que los hábitos saludables... ...lo hagan una forma de educar y de vivir. Es momento de conocer la previsión meteorológica... ...de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este miércoles 1 de junio comienza el verano meteorológico... ...aunque el astronómico no comenzará hasta el próximo 21 de junio. Este miércoles pendientes de una borrasca situada al oeste de Portugal... ...girando en sentido antihorario y dejando más inestabilidad y nubes... ...en el tercio oeste de la península. Podemos ver en el mapa de superficie esa borrasca... ...que en los próximos días afectará únicamente al oeste de la península... ...y tendremos un tiempo más estable en el resto. Borrasca afectando sobre todo a Galicia y Asturias. A lo largo de la tarde esperamos chubascos en el tercio occidental del país. Precipitaciones que serán más intensas en Galicia, en Asturias... ...y en el noroeste de la provincia de León. Vemos esos chaparrones tormentosos por la tarde. Incluso en Lugo y en el interior de Asturias irán acompañados de granizo... ...y pueden llegar a acumular en una hora más de 15 litros por metro cuadrado. Chubascos más dispersos en otras zonas del tercio oeste de la península. Tiempo estable y soleado en el centro, en el sur, hacia el este en Baleares, en Ceuta y en Melilla... ...y esperamos algunos chubascos ocasionales en zonas montañosas del archipiélago canario. Este miércoles las temperaturas bajan por el oeste de forma más notable en la provincia de Salamanca y en Extremadura. Sin embargo, suben las temperaturas en el Cantábrico Oriental y hacia el noreste de la península. Allí hará calor, llegaremos a los 36 grados en Zaragoza, 33 en Logroño, 32 en Girona. Sin embargo, nos quedaremos con una máxima de 23 en Pontevedra, en Salamanca o en Cáceres. Mañana jueves situación muy similar con lluvias sobre todo en Galicia y en Asturias. Precipitaciones que serán más persistentes el jueves en el oeste de Galicia. Tendremos nubosidad media y alta por el resto del país y por la tarde crecerán nubes de evolución... ...y esperamos algunos chubascos en el área de los Pirineos, en el sistema ibérico y en las sierras del sureste. Las temperaturas con pocos cambios, 29 de Máxima en Madrid, de nuevo 36 en Zaragoza, 24 en León. Lo dejamos aquí, más información en nuestra página web. Y hasta aquí la información con todas las noticias y actualidad de la Sierra de Cádiz. Gracias por estar con nosotros una noche más y les esperamos mañana a partir de las 9 de la noche en Canal Sierra de Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!